Con la meta de superar los 4.003.731.34 más un peso que se recolectaron en Sonora en 2010, el gobernador Guillermo Padrés y su esposa Ivette Agnino de Padrés dieron inicio al boteo Teletón 2011 en el estado. Acompañados de niños que gracias a la generosidad de los sonorenses y mexicanos ya son atendidos en el CRIT Sonora, el mandatario estatal y la presidenta del DIF Sonora recibieron las primeras donaciones en las calles Comfort y Río Sonora para colaborar con la meta nacional que es de 446.851.910 pesos más uno. El gobernador pidió a los sonorenses donar lo que puedan, porque cada peso cuenta para poder ayudar a los más vulnerables y que en otros estados se cuente con un CRIT como el que ya beneficia a miles en Sonora. El CRIT Sonora abrió sus puertas hace un año, en noviembre de 2010, y desde entonces ha brindado atención a miles de niños sonorenses con alguna discapacidad que antes tenían que ser trasladados a otros estados. Se repartieron 5.000 botes en los municipios de Sonora y se espera que en promedio regresen con mil pesos cada uno para no solo llegar a la meta, sino superarla. Bueno, en primer lugar estamos muy agradecidos con Teletón. Tenemos un CRIT hermoso en Sonora, gracias al apoyo de todos los mexicanos y de todos los sonorenses que necesitamos conservar. Están atendiendo a más de 1.500 familias al año. Es un gran beneficio para poder darle la rehabilitación y la atención que se merecen los niños de Sonora y de la región. De modo que este tipo de eventos, la generosidad de la gente, pues es la que hacen a México fuerte, que nos hacen pues ayudar a los más vulnerables, que nos hacen ser sensibles y hacer el bien para los demás. Como que yo convoco a todos los sonorenses aquí una vez más, como lo hemos hecho en el pasado, ostentemos el corazón y que aportemos la cantidad que podamos, pero que lo hagamos en beneficio de los que menos tienen. Y estoy seguro que vamos a lograr la meta que se ha trazado Teletón para seguir construyendo más CRITs, para poder seguir dándoles tecnología, para poder seguir manteniéndolos. De modo que este es un día importante y estamos muy contentos de poder participar en este inicio de esta jornada, de esta etapa en la que estamos colectando para el Teletón a nivel nacional.